Rubicon Capital Advisor Rubicon, uno de los principales bancos de inversión del mundo, centrado exclusivamente en los sectores de infraestructura, energía digital y servicios públicos, decidió abrir una nueva oficina en Santiago de Chile con la intención de ingresar al mercado latinoamericano para apoyar el continuo crecimiento global de la empresa y las inversiones en América Latina, el cual Rubicon considera es un mercado de crecimiento clave para la empresa. Andrés Oneto dirigirá las actividades de la banca de inversión y de inversiones principales de la empresa en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, México y Colombia. Esta oficina en Chile ofrecerá a los clientes un acceso sin precedente al CONOSUR, junto con la experiencia, los contactos y el conocimiento del mercado sobre el terreno. Esperamos convertirnos pronto en el asesor financiero número uno dentro de los sectores de infraestructura, energía y digital en toda América Latina, comentó Andrés Oneto, director general de Rubicon. En Chile, el mercado de las infraestructuras ha atraído inversiones de talla mundial, desde empresas constructoras y operadores de infraestructuras internacionales y locales, hasta fondos de capital privado y de pensiones. Recientemente, el gobierno chileno anunció su plan de infraestructuras para el año 2022, que incluye licitaciones relacionadas con las infraestructuras por un valor aproximado a 4.700 millones de dólares. La empresa Rubicon remató señalando ¿Por qué elegimos Chile? Porque Chile dispone de una de las redes de infraestructura de transporte y de energía más desarrolladas de América Latina, y eso es un gran referente.